¿Qué es el supermercado? Están quebrantando nuestros derechos humanos, lo dice la Constitución. ¿Por qué no piden que no dejen que le pongan uno en la temperatura? Porque mata las neuronas. ¿Es malo? Sí, es muy malo. Mata las neuronas. Ya lo dijeron los doctores. No, y mi primo es doctor y me lo dijo. Eso mata las neuronas. Hasta los niños se los están poniendo. ¡Suscríbete al canal!